¡Gracias! 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 ¡Qué marcha tiene María José Santiago Morenillo! Yo que estaba ahí detrás de las cortinas y que por los lados le veía todo lo... ¡Ue, je, je! ¡Que le he visto yo la central lechera, Morenillo! ¡Monchito, tú en esas cosas no te fijas! ¡Hombre, si salen a la vista, cómo no me voy a fijar si no soy miope, Morenillo! ¡Que el menopáusico eres tú, chavalín! Tienes que hacer el favor de saludar y mucho cuidado con dirigirte otra vez a mis molonas rollizas. Hoy no, hoy no, hoy no voy a dirigirme a ella. Tú calla y espera. Queridos afortunados chorvos, que disfrutáis de mis molonas rollizas en mi ausencia. Mucho ojo con pasaros un pelín, porque os castigaré duramente haciéndoos asistir a 150 debates parlamentarios y otros tantos congresos políticos. Dice una por ahí, jolingo, diciendo, eso es peor la muerte. Además, os obligaré a hacer una redacción sobre lo que vosotros penséis sin faltas de ortografía. Y si lo hacéis mal, os chamuscaré los cotiledones con un soplete oxídrico. Pero este niño es tonto, pues se ha vuelto loco. Morenín, lo he dicho. Pues casi prefiero que hable con las señoras. Claro. Pero ¿cómo dices todas esas majaderías? Morenillo. ¡Hombre, Josulín Dubrique! ¿Qué haces tú por aquí? Ya te has con la travese, tío. ¿Y dónde iba a estar? No sé, yo creí que estabas sustituyendo a Ángel Cristo, que te ha todo hecho una pena. Y estabas... Sí, sí, creo que la ha cogido Bárbara Reina. Han sido los leones. Anda, que si te coge la tigresa esa... ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Monchino, por favor! Pero bueno, ¿cómo me habla? ¿Con qué poca vergüenza? ¿Con qué? Pero bueno, ¿por qué me hablas así? Con esa independencia. ¿De quién eres tú? ¿Y quién eres tú? ¡Hombre, parece un independiente! Moreno, tú y yo somos como Gibraltar y España. Yo soy España y tú eres un cacho ahí pegado que tengo ahí pegado. Donde se me han metido los hijos de la Gran Bretaña quitando a los gibraltareños que no tienen nada que ver. O sea, para que te hagas una idea. ¿Comprendéis? Fíjate cómo vengo. Desde que le he oído a Felipe González eso que ha dicho, yo apoyo la emoción, apoyo la emoción, apoyo la emoción. ¿Has fijado lo bien que se me da mi apoyar? Desde luego, Monchito. Fíjate cómo habla. ¿Con quién contaría él? ¿Con quién contarías tú? ¿Con quién contarías tú si no fue conmigo? Contaría con los dedos, que es mucho más divertido, tío. Bueno, pues ya está. Muy bien. ¿Lo ha conseguido, hombre? ¿El que ha conseguido? ¿Que ha volado? ¿Que ha volado? ¿Alguien ha ido al Golfo Pérsico a rescatar Renes? No, hombre. La moto. La moto. Maroto. El otro. Espera. Gracioso. El casco. El traje de lluvia. Los esquíes. El mono. La mona. Tu padre. Espera. Todo eso. ¿Ha volado? ¿Ha volado? ¿Ha volado? ¿Ha volado? ¿A che? No, me ha catarrado. Oye, me ha catarrado yo y te ríes tú, gilipollas. O sea, que tú vuelas con todas esas cosas, ¿eh? Pues pagarás un exceso de equipaje de la pena, macho. No, perdona. Todas esas cositas. ¿Qué cositas qué? Eran para ti. Uy, ¿quién es el papirritín más guapo? Papá Noel. Pues por la panza podías pasar tú por ahí, macho, que soy como los dos gotas. ¿Cómo has dicho? No, nada, 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 nada. Que papá Noel eres tú para mí. Uy, con lo que yo te quiero. Mira, niño, deja de adulaciones ahora y acuérdate de todo lo que has dicho. Si eran bromas, Joselillo. Yo te quiero. Uy, que no me des. Déjate de adulaciones. Si no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Dicen cosas bonitas de mí. Mirate, ya le he tocado la hora a Gilbolla. ¿Qué? No, nada, nada. Si, uy, dicen unas cosas... Sobre todo los periodistas. Si dicen cosas buenas... Este no lee los periódicos. ¿Eh? ¿Qué? No, nada, nada. Que dice, fíjate, hasta mi profe. Dice algo tu seño. No va a ser la tuya, que no las has conocido. Espera, ¿qué? ¿Cómo? No, nada, nada. Sí, dice... ¿Y qué digo yo que dice ahora? Monchito, a veces que no te oigo. Claro, es la edad. Tú tranquilo. ¿Qué dice? Uy, dice cada cosa. Dice, es más majo, eh. Y presenta de bien y de natural y de sencillo. No exagera casi ni nada. Es más majo. Eso dice, eh. Mira la cara de chochona que se le pone. ¿Eh? No, nada, nada. Eso dice. Uy, fíjate, eh. Cómo se fija la profesora. Fíjate, eh. Ay, madre mía. Si no tiene televisión, pero qué va a decir, eh. ¿Eh? Oye, pues la vamos a mandar unas flores. Eso, dame el dinero a mí que yo sé las que le gustan. ¿Y qué más dice? Que eres más majo. Que digo yo, si no dice nada. Eres más... Oye, que eres de lo... O sea, que fíjate, que bueno tú lo que eres. Eso dice, sí. Qué bien. Y dice que te tengo que querer mucho. Claro, ves. Es eso. Claro, que me tiene que querer. Dice que eres único. Claro, ¿y tú qué dices? Qué gracias a Dios, porque si hay dos me tiro al metro. ¿O cómo? No, nada, nada. Que sí, claro. Qué bien, ¿ves? Pues oye, yo creía que en los colegios no se fijaban, en los padres, en los niños. Sí, o es mi padre, es mi papá. ¿De qué cilindrada es la moto? 250 centímetros cúbicos. ¿Cuándo me lo ibas a dar? ¿Eh? ¿No habrás cambiado de opinión? No, no, hombre. Como habías dicho que no me lo ibas a dar. No, hombre. Tú te das cuenta de cómo soy yo, ¿eh? Sí, eso sí, eso sí. Entonces te la doy. Bueno. ¿Y los esquíes? También. ¿Y la semana de la sierra? También. Oye, pero tu profesora... Otra vez, ¿para qué le habré dicho? Oye, tu profesora, ha dicho todo eso, ¿verdad? Sí. Oye, que si eres malo... No te vas a echar para atrás, ¿no? No, no. Es que si te echas para atrás, no te digo lo que ha dicho mi profesor de historia. Fíjate cómo ha abierto la boca, si parece que iba a parir. También habla de mí tu profesor de historia. Sí. ¿Y qué dice? ¿No te echas para atrás? No. Pues dice que cuando miento, miento más que hablo y hago creer a las vacas que son Sabrina. Bueno, eso dice... ¿Y eso? ¿Eso qué? Bueno, pero eso... ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿De qué? Pero digo de mí. ¿De ti de qué? Pero no decías de... Arda tu palabra, ¿eh? No, pero tu profesor de historia habla de mí. Sí, una vez dijo no sé qué. No, pero ¿qué dijo? Que qué chorrada ganarse la vida con el pájaro. Y encima un pájaro que te pone verde todas las noches. ¿Eso dijo tu profesor de historia? Sí. Bueno, pues eso no lo puedes tener en cuenta. No, no, si lo dice todo el colegio. ¿Cómo? No, nada, nada. Bueno, mejor dime lo que dice la profesora de naturales. No, si no era de naturales, era de sociales. Ah, ¿qué dijo ella? No, sí, es un profesor. Pero no era la que... ¿La que de qué? Pero si tú me has dicho que... No me acuerdo. Pero tú no tenías una profesora de sociales. Sí, de profesor. ¿Pero qué ha dicho de mí? Nada, no tiene televisión. ¡Te has quedado sin moto! Tengo testigos. Está tu palabra por medio. Si tenías que estar orgulloso de mí. ¿Por qué? ¿No ves que miento casi como un mayor? Pero qué poca vergüenza. Pero cómo puedes decirlo con esa cara, hombre. ¿Por qué? Los mayores siempre estamos en busca de la verdad. Pues está claro que no la encontráis, macho. A los niños no os decir lo primero. Que los niños vienen de París. Y si no nos convencéis, porque es un rollo eso, que París ya va cualquiera, puede traer niños o no. Decís que los trae la cigüeña. Fíjate tú, la cigüeña. En el siglo XX, la cigüeña. Por si no fuera poco, decís que los reyes vienen del Golfo Pérsico con el follón que hay y nos traerán misiles en vez de juguetes. Y que son los que nos traen los reyes. Y si os falla eso, decís que Papá Noel. Y si no, que el ratoncito Pérez. Anda, que la historia del ratón, eso chorrea. Pues es muy bonito porque si se te cae un diente, mira, lo metes debajo de la almohada, se llena de polvo. ¿Y te sale un regalito? Pues a ti te tenían que haber traído un Rolls, porque todas las noches te quitan la dentadura postiza y la metes debajo de la almohada. Son míos. Son míos. Absolutamente míos. Pues tú tienes que decir la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Y nada más que la verdad. ¿Y qué más? Y toda la verdad. Coño, parece el juez Garfón este. Así que di una verdad. ¡Ja! ¿Sobre ti? No, no. No, muchas gracias. Queridas mozas divinas, soy la luz de mis ojos. La gasolina de mi moto y la ñ de mi ñacañaca, Monchita, por favor. Y a los señores... La verdad. Sí. Que les den morcilla. ¡Veca la alimentación! ¡Veca la alimentación! ¡Veca!